Un carrusel, un carrusel de niños ¿Qué fue de? Así luce actualmente Valeria Ferrer, la niña de grandes lentes de la telenovela Carrusel Espero que ella encuentre en ustedes la colaboración que necesitan Hemos perdido algunas clases y habrá que... A finales de la década de los 80, la telenovela Carrusel conquistó al público mexicano La historia estaba protagonizada por Gaby Rivero como la maestra Jimena Quien compartía con las pequeñas palomitas quienes en cada episodio nos entretenían con sus travesuras y ocurrencias Un beso muy especial de la que fue su maestra Jimena, de Gaby Rivero, que les manda muchísimo Una de ellas era Cristel Clitbo, la niña que dio vida a Valeria Ferrer en la historia Y que en la vida real es sobrina de la actriz Cintia Clitbo Cristel ha trabajado profesionalmente desde los 5 años de edad en teatro y televisión Con directores nacionales e internacionales Tuvo la oportunidad de participar como actriz y asistente de dirección en distintos montajes en Madrid, España Regresó a México en el 2016 y desde entonces trabaja tanto delante como detrás de cámaras Algunos proyectos en que ha participado son en televisión Señorita Pólvora, Bandida, Fear the Walking Dead y Mujer de Nadie Donde compartió créditos con su famosa tía Mientras que en el cine ha incursionado en El Tiempo y los Días, Música de Balas y Haruki En teatro formó parte de Confesiones de una telefonista erótica en el 2014 Además se desempeña como coach fitness y forma parte de Poder Prieto Un movimiento de actores y actrices de tez obscura en México Que busca visibilizar las diferencias de oportunidades que tienen en comparación con los de pieles más blancas Excluido de las oportunidades Excluido de la vida Simple y totalmente Excluido Recientemente la actriz llamó la atención al revelar que la personalidad de Ludvika Paleta Era muy parecida a la de la caprichosa María Joaquina Sería mediante su TikTok donde le pidieron que contara alguna anécdota vivida Mientras grababa la exitosa telenovela Ella comentó Me encantaría tener alguna anécdota para contarles de Carrusel Pero la verdad es que no me acuerdo de casi nada Me acuerdo que éramos muchos niños Y que siempre que salía un juguete o algo Todos lo llevábamos Empezó contando En otro momento Cristel dijo Me buleaban un montón porque era la más pequeña O una de las más pequeñas del elenco Y que Ludvika era igualita en la vida real que en la novela Mi mejor amiga en toda la novela fue La que hacía de Laurita Hilda Chávez Relató la actriz Escúchenlo Me cuentan qué les parece Yo creo que les va a gustar Cuanto conmigo Bien Si deseas saber más de alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!